Música Yo pienso que la Junta Central Electoral puede empezar a imprimir las boletas de todas las demás circunstancias electorales del país y que deje esa de último. A ver si durante el transcurso de esta semana podemos resolver el problema. No tiene que empezar imprimiendo esas boletas, tiene que imprimir 8 millones, ¿verdad? De boletas que es el número de votantes que tiene el país. Entonces, que deje eso de último, que de aquí al viernes el tema tiene que estar resuelto. En todo caso, si no se resuelve, pediríamos un recurso de amparo constitucional que se haga a breve término para poder resolver esto. Y nosotros en el partido estamos en sesión permanente para buscar una solución al tema. Porque es que la sentencia dada por el tribunal y que la Junta se siente obligada a aplicar porque no se puede revelar contra una sentencia, la sentencia tiene vicios. Ha fallado extrapetita. No tiene un fundamento legal. Entonces, tampoco hay que aplicar una cosa que no tiene fundamento legal. A nadie le pidió que sacara al candidato fruto de una reserva del partido. Esa reserva es de ley, está en la ley de partidos políticos. Luego la decisión que ha tomado es una decisión desafortunada. Hemos sentido de parte de esta Junta, y sobre todo de parte del Presidente, ser diligente en las cosas que se le plantean. Y eso nos agrada saber que es así. Porque la Junta, que es el árbitro del proceso electoral, debe tener la confianza de los actores del proceso electoral. Él continuó ahí una parte que él hablaba de las carpas, que espera que la Junta Central Electoral prohíba las carpas. He comenzado este último bloque de conversación contigo, Gustavo Olivo, con la participación ayer, la presentación del doctor Leonel Fernández, en una nueva modalidad de comunicación, le he llamado la voz del pueblo, que de alguna manera es la homóloga de la semanal de Luis Fernández. El único que está, creo que es diaria, ¿qué está haciendo? No, él lo está haciendo los lunes también. Y lo hizo ayer porque el lunes era presidente. Bueno, es que él ha estado en muchas actividades, pensé que era todo lo mismo. Sí, no, no, no. Él hace el lunes y entonces allí entra una... O martes porque como fue el feriado, lunes. Y lo mismo decidió el Presidente que tuvo la semanal, que algunos dicen que, ¿qué crees? Es Luis Abinader, la mayúscula, la L y la A. Bueno, es un juego que los publicistas saben de esas cosas. Lo más probable que para, en el imaginario popular, que tenga el nombre de Luis Abinader. Ahora bien, se está refiriendo, y puntualmente no podemos... Igual que el partido del doctor Fernández, en principio era la fuerza del pueblo, y ponían LFP, Leonel Fernández Presidente. Ah, sí. Querían hacer con eso también esa idea. Yo no sé, yo han abandonado la idea de las tres letras. No, pero eso es un poco despectivo que le dicen así. FUPO, la fuerza del pueblo. Sí, a ellos no les gusta que le digan eso. A ellos no les gusta. Pero la LFP está fuera. LFP, Leonel Fernández Presidente. Hasta que sepa que tú digas LFP. LFP, porque tú tienes que... Mira, una cosa, el doctor Leonel Fernández, ahí está abordando el tema, todo lo que ha surgido. Yo no quiero entrar hoy, porque es un día de mirar como las generalidades del proceso, pero está planteando un tema muy importante, porque tienen un plazo que se vence hoy, por ejemplo, en el tema de la cuota de la mujer. Pero no solo es al Fuerza del Pueblo, al PRM también, por la... La circunscripción 3 del Instituto Nacional... Porque no presentó la cuota de la mujer. Le ordenaron que rearme esa boleta, porque hay un tema de la proporción que corresponde a las mujeres, que no debe ser menor de 40. ¿Qué puede pasar? Si estos partidos dicen, no, denle chance, o esa sentencia yo no la cumplo... Bueno, la autoridad final la tiene la Junta. ¿Que podría quitar de la boleta de esa circunscripción al partido entero? Yo no sé, porque sería un precedente extraño. Yo creo que al final, aunque ellos hagan sus pataleos, tanto el PRM como el Fuerza del Pueblo, tendrán que aceptar lo que la Junta disponga. Porque es que no se puede estar por encima del árbitro que dirige el proceso. ¿Qué sentido tiene la cuota de la mujer? ¿Y cuándo comenzó a ser este un tema en República Dominicana? Tú vienes de cubrir elecciones desde los 80. En ese tiempo nadie hablaba de eso. No, pero ya había algunos políticos y partidos que tenían cierta visión. Y en eso hay que decir que el doctor Peña Gómez, por todos sus vínculos con la internacional socialista o socialdemócrata, que comenzaron a dar ese espacio a las mujeres, que los partidos socialdemócratas tenían esa rama organizada de las mujeres, igual que los llamados frente de masa, que se vinculaban a los trabajadores profesionales. Comenzaron a visibilizar mucho a las mujeres y ya internamente le daban una proporción, que ahora no recuerdo si era un 25 o el 30. Y luego, por ley, se dijo que era un 30 o 35, hasta que se logró la última reforma, que es no menos de un 40 y no más de un 60. Anoche vi un tuit de José Ignacio Paliza del PRM, me decía, yo no he hecho caso a todos los insultos que recibo, algo así, todo el tiempo, pero esto no lo voy a dejar pasar, porque se trata de mi familia. Era alguien que había hecho una sugerencia a una persona de la familia de José Ignacio Paliza. Esa persona, al parecer, borró el tuit, pero queda la memoria de lo que había dicho. ¿Cómo ves ese tema ahora? ¿Qué ha implicado la irrupción de las redes sociales y este modo de que pueden aparecer incluso empresas contratadas? ¿De qué manera condiciona el voto y el rol que juegan los políticos? Lo de las redes. Las redes. Yo creo que eso, por las redes se difunde mucho veneno. Eso es un, muchos lo han definido como un paredón de reputaciones. Hay alguien que por alguna razón tú no le caes bien y viene y dice, di feble tal cosa, se inventa lo que sea. Entonces, hay mucha gente que dice, eso me resbala, pero hay otros que dicen, no, yo lo repondo. Y ya ha habido aquí precedentes de personas públicas que han sometido a difamadores y han tenido ganancia de causa. Porque hay gente que entiende que puede decir lo que sea y publicar lo que sea, inventarse lo que sea o retuitear, como dicen. O sea, alguien lo pone, una mentira, una infamia, y otro le da retuite para dañar. Entonces, yo creo que eso no sucede el efecto que creen muchas veces lo que propician esas campañas. Es decir, con que yo comience a lanzar lodo contra determinados partidos candidatos, yo no creo que yo le voy a restar apoyo popular ni votos. Ahora, le hago un daño a su imagen. Y toda persona tiene derecho a su imagen, a su moral, a su imagen pública, a que sea, no sea dañada. Como estamos hablando de candidaturas diversas y hablamos de la cuota de la mujer, quisiera referirme así brevemente a dos candidaturas que son de mujeres, María Teresa Cabrera y Virginia Antárez. Sabemos que corren con dificilísimas posibilidades. Pero son partidos alternativos. Pero son partidos que están ahí tratando de empujar y demás. ¿Cómo lo ves? Incluyendo el hecho de que partidos similares, muchos de ellos, no fueron capaces de unificar una boleta. Esa es una de las cosas que yo, es triste, que por ejemplo, yo no sé qué buscan compitiendo por separado, Frente Amplio, Opción Democrática y Patria para Todos, que debieron ser una opción que le presentaran al público, porque coinciden. Entonces, particularmente he visto con muy buenos ojos los planteamientos programáticos del Frente Amplio y María Teresa Cabrera. ¿Qué piensas de María Teresa? Yo creo que ella es una excelente candidata, tiene ideas muy claras, propuestas que me parecen realizables. Por ejemplo, ella tiene una propuesta que habla de, así como hay la alianza público-privada, la alianza público-comunitaria. Ella ponía un ejemplo, decía, los dominicanos y dominicanas del exterior que envían muchísima plata para acá, que quieren invertir, se puede viabilizar un proyecto con el aval estatal para que ellos en su propia comunidad de origen resuelvan problemas de inversión, participando junto con el Estado en un específico fideicomiso comunitario y con esos ciudadanos. Esa es una propuesta que me parece muy atendible. Ella ha insistido con el tema de la inequidad, que es un grave problema en la sociedad dominicana. El país crece, la economía crece, pero hay una brecha enorme, un sanjón, yo diría un abismo, entre quienes son una cúpula pequeña que gana mucho dinero y está muy bien que se lo gane en sí ilícito, pero el Estado debe propiciar políticas públicas que alivien la situación de los menos afortunados. Y yo creo que en eso ella tiene un buen planteamiento. Virginia también, pero me parece que me interesa el hecho como con más claridad. Virginia, más joven, está comenzando, creo que es el servicio. Sí, igual el doctor Severino, que es un también reconocido cardiólogo, también tiene planteamientos interesantes. A la gente a veces se le pone el debate, ¿votar o no votar? Mira, yo creo que con eso hay un sanbenito. Yo he insistido, en las elecciones de febrero y ahora recientemente, rara vez que hago yo un tuit con una opinión, yo digo, a quien dice que no va a votar lo quieren crucificar, pero también ese es un derecho que la gente tiene. O sea, no votar. Porque no estamos en una dictadura. Si alguien dice, mire, yo porque no creo en ninguno de los que están, o porque simplemente no creo en el voto, yo no voy a votar. Ese es su derecho. Y no se le puede obligar ni combinar. De hecho, yo me opongo a gente que propone una ley y diga que el voto sea obligatorio. No, porque eso contraviene la voluntad de la persona, y eso no debe ser, en libertad no debe ser. En sentido general, ¿qué esperas el 19? Bueno, si las cosas, a menos que haya algo, un par de agua, una irrupción brusca, parece que el presidente Abinader se va a reelegir. Y creo que lo hará en primera vuelta. Es lo que veo. En las encuestas. Lo que yo observo. Yo no, no, no es un mago, no soy perro. Las mediciones más respetadas y que tienen una tradición, lo dan ganadores en primera vuelta. Puede, de aquí a allá pasar algo, puede ser. Pero yo no veo escenario de segunda. Bueno, en un par de momentos. ¿Qué te parece una unión para la segunda? Bueno, si se da entonces una segunda vuelta, ahí yo creo entonces que los demás harían lo que debieron hacer ahora, que fue unirse. Cuando se hizo la famosa rueda de prensa que pusieron a Miguel Vargas Blas, yo pensé, bueno, van a unirse en una candidatura. Eso habría cambiado la correlación de fuerza, pero no lo hicieron. Entonces, como ha dicho la doctora Rosario Pinal, es una alianza de contrarios. Entonces, por eso es que se ha hecho tan difícil esa alianza que ya hemos rescatado, porque es como a la mala que están ahí, con un matrimonio obligado, pero no se gustan y desconfían uno del otro. ¿Le viste los truños? Eso no miente. Mira, hay una cosa que yo quería que habláramos brevemente. Rápido, tienes un minuto. Mira, así como no se dio esa unión de los partidos alternativos y progresistas, yo creo que de aquí al 28 pudiéramos estar enfrentando lo que se ha enfrentado en otros países, que surja un bloque liderado por uno, un partido. ¿De aquí al 19? De aquí al 28, digo. ¿Al 28? Sí. Ah, al año 2028. De esos partidos de ultraderecha que están tomando fuerza, con esos discursos extremistas. ¿Y esos se unen más rápido? Sí, porque eso sí tiene sentido de poder. Ajá. La izquierda no suele tenerlo. Y si tú tienes tiria y el otro tiene tiria, tiria el doble. Exacto. Eso hay que observarlo porque es un fenómeno y que mucha gente ingenuamente aplaude, pero que le sale muy costoso a los pueblos. Así es. Hay que tener cuidado con eso. Ha sido así. A la última hora, y agradezco a la periodista Itania María, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dicho que el día de hoy que hay un robo de aproximadamente un millón de armas en este país y temen que ese destino sea Haití. Sí, señor. Tenemos que revisarlo. Lo estoy recibiendo ahora, pero es muy preocupante. Hay que ver si fue que se robaron juntas todas las armas o poco a poco. Porque de algún lado Haití se ha alimentado de armas en las bandas. Sí, sí, sí. Entonces, eso evidentemente, pero de hablar de un millón de armas es ya de por sí muy preocupante. Luego hablamos de esto porque hoy no tenemos más tiempo. Gustavo, siempre es un placer tenerte aquí. Gracias a... Un gran buenísimo honor, tú sabes. Dígame si no merece la pena hablar así. Esto es un plato fuerte. Y entonces busquen un hombre discreto de Gustavo Olivo. Un hombre discreto y otras historias. Además, para los dominicanos que viven en Estados Unidos, este libro está en Amazon. Pueden pedirlo. Gracias por estar aquí esta mañana. A ti, a ti. Nos fuimos por hoy. Les agradezco y deseo que pasen un feliz resto del día. Nos encontramos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!